Porque sabes que te quiero Antigamente qué está pasando No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Si ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si no te quieres yo te despido Y no he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus pinos de joderme, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tanto me he elegido Y te pongo en tu lugar Últimamente qué está pasando No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Si ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Si lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Un minuto soltero, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Un minuto soltero, todo, todo Todo, 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 todo Todo, todo, todo No tienes tiempo o no has querido No tienes tiempo o no has querido No tienes tiempo o no has querido O no has querido Se lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Un minuto soltero, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Un minuto soltero, todo, todo Un minuto soltero, todo, todo Un gran aplauso para Daniela Romo.